Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Verónica Faría con su pronóstico del tiempo. Iniciamos con el satélite y radar porque quiero mostrarle que ese sistema que entró a nuestra zona el día de ayer se está desplazando, dejando así cielos mayormente nublados en la zona metropolitana. Las máximas del día de hoy en los 40 grados, 47 para Denver, Colorado Springs, 47 para Grilly, y igualmente en Fort Collins en las montañas Aspen 44, Gunnison 38, pueden ver que en el área de Grand Junction un poco más cálido con 55 grados. Las mínimas esta noche en Denver llegaremos a los 25, igualmente en Aurora, Brighton, Grilly 22, Fort Collins 22 en el área de las montañas Fraser 18, en el área de los llanos Fort Morgan 20 grados. Y para sus 7 días de pronóstico extendido el miércoles 62, mínima de 31 de jueves, es muy agradable con una máxima de 70 grados.